Saludos a Joan del equipo Stamina Traders y una semana más vamos a dar un repaso a los Blue Chips o los valores que más ponderan el IBEX como todos sabrán, esta semana hemos tenido repunte estamos girando un repaso con índice ya el viernes pasado daba la sensación de que estaba todo hecho llevamos toda la semana pasada esperando gran parte de lo perdido y esta semana pues como pueden ver estamos tocando uno de los canales de bajistas vamos a ver que tal tenemos la semana como la que cerramos pero como siempre nosotros vamos a ir a lo que nos interesa que es a los grandes valores y como siempre vamos a empezar por por BBVA que como pueden ver sigue con gaps abiertos esta semana tuvo un pequeño gap que se podría casi son gaps muy pequeños que se podían contemplar como gaps cerrados pero bueno vamos a estar ahí vamos a marcarlo y a girar esta zona el lunes nos abrió con un gap justo por encima del soporte entonces no nos dio gran posibilidad de pillar los 9 esta semana vamos a ver si el cierre máximo del martes ha sido a última hora hemos tenido prácticamente todo el día vamos a ver un vistazo en un momento a una gráfica en minutos y lo podemos ver, perdón, más claramente a ver un segundito ahora y podemos ver que realmente ha sido todo el día lateral lateral bajista y ha sido a partir de la apertura USA que hemos superado a las 4 de la tarde que hemos superado los máximos del día y hemos hecho los máximos en la subasta de cierre prácticamente superando los máximos de ayer como podemos ver aquí en BBVA pero los máximos del cierre de ayer pero todo ha sido a última hora por lo que no le daremos relativamente importancia vamos a estar atentos a estos gaps que tenemos abiertos tanto por abajo los de arriba prácticamente ya podrían considerarse cerrados pero tenemos las tendencias aún por tocar tenemos esta línea violeta que es la tendencia ajustada bajista que aún no la hemos tocado la tenemos alrededor de los 9.30 y 5.940 va a ser la zona clave durante esta semana para ver si hace de freno o no hace de freno en otros valores ahora lo veremos que ya nos ha tocado y parece que no ha podido y por debajo pues sobre todo este gap que tenemos abierto hasta los 9 podríamos ver un pullback y volver a tocar los 9 en busca de, como decimos, de cerrar este pullback este gap o incluso el que tenemos más abajo de la semana pasada va a ser los principales soportes en el corto plazo en Santander tenemos lo mismo tenemos otra línea ajustada a ver el momento aquí ajustada con la tendencia ajustada de los máximos de junio este nos da bastante más bastante más margen lo tenemos alrededor de los 6.85 tenemos un 5 o un 6% por encima del cierre de hoy en este caso sí que podemos ver que hemos cerrado en negativo prácticamente en negativo con respecto a ayer el valor sigue siendo algo más débil hemos superado en este caso sí la media de 200 que es algo importante va a ser el principal soporte lo tenemos en los 6.50 vamos a estar vigilando sobre todo como decimos este soporte la media de 200 aquí el gap sí que el que tenemos ya está más abajo es el gap de la semana pasada que va a ser el punto a vigilar y por arriba pues como decimos este ajuste de tendencia alcista que tenemos de desde los máximos de junio vamos a pasar ya a Telefónica Telefónica esta semana está a punto ya de darnos una entrada en superación de máximos vamos a estar muy atentos y vamos a vigilar sobre todo como decimos a la zona de los 3.50 que va a ser la que va a ser la zona claramente de resistencia claramente de resistencia esta semana ya las otras veces que lo ha tocado como ven en la gráfica hemos hecho mechas y no ha podido con ella entonces vamos a ver si esta vez sí que puede ser o por lo contrario va a girarse el precio por debajo pues tenemos este gap abierto de la semana pasada que va a ser también el punto a vigilar tenemos esta diagonal que nos funcionó de soporte en algún momento vamos a vigilarla también en torno a los 12.75 12.80 y principalmente en caso de que tuviésemos un giro brusco la zona importante sobre todo para Telefónica son los 12.43 a partir de ahí sí que volvemos a estar bajistas cerca de la media 200 y sería zona de buscar soportes tal vez podíamos encontrar el giro ahí pero por arriba poco podemos buscar a no ser que se haya entrado en superación de máximos y como decimos estamos en la zona importante de los máximos de los últimos de los máximos que hemos manejado durante todo el tramo lateral como te lo comentamos el pasado lunes todo el tramo lateral que llevamos prácticamente desde enero moviéndonos en este margen de menos de un euro y va a ser el punto clave en el corto plazo para el valor vamos a pasar a Iberdrola Iberdrola como podemos ver ha vuelto a recuperar el canal buena señal la Sagrada Pasada lo ha perdido pero vuelve a estar dentro del canal de más largo plazo esto es súper importante para el valor porque le da mucha fortaleza tenemos el ajuste aquí de la tendencia y tenemos aquí tenemos el canal que decimos de más largo plazo este canal está funcionando perfectamente en el largo plazo a ver lo hemos pinchado es un canal que al ser de tan largo plazo es normal hemos estado en la parte baja llevamos también mucho tramo lateral aquí si aumentamos un poco el zoom vemos que prácticamente tenemos lo mismo que en Telefónica sí que ha sido un canal un poco más altista pero estamos viéndose en un rango lateral en este caso de de 60 70 céntimos esto es un 10% pero claro pero es un rango lateral te puede dar algo de volatilidad pero está costando mucho y ahora tocamos con una resistencia bajista muy importante que es esta tendencia de máximos esta va a ser la primera señal que nos puede dar para incorporarnos al tramo alcista sí que tenemos una resistencia muy cercana exactamente en los 6.27 la entrada la tenemos alrededor de los 6.23 6.24 y en 6.27 ya tenemos una resistencia entonces ahí veríamos si nos estoparíamos ya habría que ver ya en un time frame más bajo si la entrada es interesante o no pero va a ser un punto muy interesante de incorporarnos y adelantarnos a la posible ruptura si el IBEX decide mantenerse y no girarse a la baja de momento sigue ahí vamos a estar atentos a lo que haga durante esta semana como ya decimos y el próximo fin de semana con los post de control de los índices y de los blue chips ya veremos a ver que tal de expectativas nos da para la siguiente semana pero de momento esta semana estamos buscando superación de zona de máximos o cierres de gaps en busca de pequeños day trading de bajistas porque como cortos ahora está muy difícil para volver a incorporarse en corto como estaba hace semanas antes teníamos la duda de Grecia ahora parece que se ha resuelto por lo que aún los cortos aún son más complicados como vemos aquí tenemos un pequeño gap abierto del viernes pasado se cerró parcialmente las mechas pero sigue abierto esto podría llevarnos a buscar soportes en caso de girar en torno a los 6 vamos a estar en esta zona a las expectantes a ver si los 6 son son soporte o no tenemos este gap abierto también por debajo parece que ha anulado el cierre nuevamente porque ha encontrado en el soporte habíamos tenido un soporte de los 580 encontró un buen soporte y giró arriba por lo que este gap parece que de momento se resiste a cerrarlo o sea que tenemos el primer gap con el soporte importante de la zona de los 6 y la resistencia de esta tendencia bajista en busca de máximos en este caso ya anuales vamos a seguir con Repsol Repsol ha recuperado esta semana la media de los 100 tímidamente está a punto de tocar una tendencia la segunda la la directriz bajista la primera directriz bajista ya perdimos esta línea de aceleración esta semana de la apertura que teníamos de la semana pasada y hemos recuperado la media de los 100 si podíamos intentarlo pues el crudo nos dice que estamos otra vez parados ahí entonces vamos a ver si si esta es la buena y podemos hacer un trade interesante en esta ruptura de de la tendencia bajista la media de los 100 se puede ser un buen interesante para incorporarse porque el stop no se nos podíamos ajustar bastante entonces va a ser un trade interesante en busca de si el crudo acompaña y el índice también de buscar zonas en torno a los 17 y medio o sea una revalorización importante de un 5 o un 6 tranquilamente y ya por último vamos a Inditex que sigue en su rango lateral también este se ha aflojado esta semana hemos visto ahí algo más de timidez es un valor que está con mucha fuerza ya lo decimos está en máximos históricos y es complicado de saber en qué momento va a terminar de de subir de momento pues le ha dejado dos gaps nuevamente podríamos buscar la zona de los 31 ahora encontramos la siguiente resistencia los 30 76 podríamos anticiparnos un poco superación pero ya vemos que hemos tenido tres intentos de superación de máximos y no ha podido con ellos o sea que habrá que estar atentos si esta vez sí o si vemos alguna señal de giro vamos a estar atentos al próximo movimiento de Inditex esta semana por si nos puede dar otra nueva otra nueva fuga o por lo contrario hace un giro en busca de soporte la parte baja del canal lateral también tenemos aquí una tendencia que en esta gráfica no la tengo arcada que ha sido soporte y vamos a estar vigilándola por si vuelve a serlo es una zona en el momento ha funcionado y va a ser un soporte importante en el medio plazo por si vemos tiros a la baja y de momento esto va a ser todo como siempre recuerdo que cualquier duda o consulta que tengan pueden enviar un correo a la dirección que aparece en pantalla y de parte de todo el equipo Stamina Traders como siempre les deseo muy buenas sesiones de trading y de parte